Hola a todos nuestros seguidores de Lund Photography, bienvenidos a un capítulo más de Los de Lund. Hoy les vamos a contar cómo nos fue en la conferencia latinoamericana de apurrismo dictada por Tumble USA, donde estuvimos los tres muy muy... ¡Ah, mentiras! Lucho no estuvo, pero no porque no quisiera, se nos ha estado muriendo lentamente. ¿Cómo te sientes, Luchito? Bien, ya estamos súper bien conectados para comenzar este semestre con todas. Se vienen muchos eventos, muchas cosas, pero pues vamos a hablar de la conferencia que estuvo muy buena. Yo estuve a la distancia pendiente de todos los detalles. Bueno, y Juan estuvo muy pendiente de los stands. Varias marcas a nivel internacional estuvieron en la conferencia. ¿Cuáles fueron? Claro que sí, hubo marcas de talla internacional, tales como Global Cheer, Capital Cheer, Ameri Cheer, Just Cheer, que son marcas de eventos muy reconocidas a nivel internacional, son muy muy buenas. Adicional hubo otras marcas, como por ejemplo, marcas de ropa, de zapatos. Al final del evento hubo un desfile donde todas las marcas de ropa... ¡Súper chévere! Sus diferentes líneas deportivas, también había marcas de pistas. Y fue muy chévere porque veíamos como las diferentes empresas interactuaban entre sí, entonces intercambiábamos contactos, charlábamos unos con otros, y era como esta sala comercial muy interesante. Así es, esa parte estuvo muy chévere. Y también hubo un momento de cóctel después del desfile, que ya más adelante les cuento porque yo estuve por ahí haciendo unas entrevistas bien interesantes. Antes de eso, Luchito, cuéntanos de qué se trató esta conferencia. ¿Cuáles fueron esas clases? Bueno, había clases de dance, de partners de diferentes niveles también. Digamos, una cosa importante y que gustó mucho al público es que estaba a cargo Caro Chaparro y Alejandra Santamaría de todo el curso sobre prevención de lesiones, bueno, y cómo adecuar los gimnasios debidamente para la seguridad de los deportistas. Entonces, esas clases fueron muy importantes y a la gente les sirvió porque, pues, por lo general no están muy presentes en este tipo de conferencias. Entonces, en general, todas las conferencias estuvieron muy buenas. Digamos que la gente se llevó mucho conocimiento para poder compartir con sus gimnasios y sus deportistas. Entonces, estuvieron muy buenas. Tengo entendido que desde Tumble USA, Tirso, que es el director, también dictó una capacitación, una conferencia para que los gimnasios aprendieran cómo funciona el negocio, digamos, de gimnasios en Estados Unidos y traer y aplicar ese tipo de aprendizajes a la economía acá en Colombia. Entonces, creo que eso también fue algo muy interesante y que normalmente no se veía en otros escenarios. Sí, en general, estuvo mucho ver que no solo es una conferencia para entrenadores, para leerles el reglamento así aburrido, sino que se hablaban las empresas, se mostraba para los gimnasios, para entrenadores, deportistas, ropa, sabían muchísimas cosas en esta conferencia internacional. Bueno, y ahora vamos a ver algunos tomas, unos apartes de lo que fue la conferencia latinoamericana de porrismo. Bueno, este año con la Liga volvemos con el Festival de Porras, también venimos con tryouts para Selecciones Bogotá nuevamente para participar en el Interligas, este año será en Villavicencio y esperamos nuevamente traernos los trofeos para Bogotá. Bueno, ¿y dónde pueden ver la información de esos eventos que nos dices que próximamente van a haber fechas? Vamos a replicar la información en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba Liga Bogotana de Porrismo y en la página web www.ligabogotanadeporrismo.com Y ahí también pueden consultar toda la información de cómo hacer sus equipos, clubes y afiliarse a la liga, ¿cierto? Sí, correcto. En la página web está todo el proceso de afiliación a la liga. El Sistema Nacional del Deporte lo conforman los clubes, conforman las ligas, las ligas conforman la federación. Entonces, todos los deportistas que hacen parte de este Sistema Nacional del Deporte son quienes pueden hacer parte de los tryouts para Selecciones Bogotá o para Selecciones Colombia. Bueno, muy importante, muy pendientes de Angélica con la Liga Bogotana de Porrismo de las Academias Golien que casi se me olvida. El 24 de junio hay un musical súper lindo de la película de Coco. ¿Cómo va a ser? Invitémoslos a todos para que vayan. Bueno, este año, como todos los años, hacemos una obra. Vamos a hacer la adaptación de la película Coco. Va a haber 89 bailarines en escena, va a ser en el William Shakespeare, así que todos cordialmente invitados. Las boletas se pueden adquirir, ya están en preventa, en las diferentes sedes de la Academia y ese día en las taquillas del teatro. Bueno, Angélica, muchas gracias. Saludos a tus hermanos y pues nada, gracias por estar en un capítulo de Los Dalas. En esta conferencia latinoamericana no solamente tenemos personas de Colombia, también nos visitan desde Ecuador. Les presento a René Simbaña. René, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar acá. Él nos buscó para que nos tomáramos una foto porque aunque ustedes no lo crean, en Ecuador también nos ven, así que un saludo muy especial a toda la gente de Ecuador. Él tiene una empresa que se llama Adrenaline, que realiza eventos en la ciudad de Quito y también tiene un equipo y nos va a contar un poquito más de eso. ¿Cuántos años llevas con tu equipo? Bueno, en el equipo actual llevamos tres años apenas. Actualmente tenemos nivel uno, nivel uno nada más. Por el momento tenemos Joke, Mini y estamos formando Junior. Estamos en el país participando en lo que es provincial, esperamos salir a los nacionales y esperemos internacionalizarnos. Genial, ¿cómo te pareció la conferencia? ¿Sientes que te dieron las bases como para terminar este año con todo? Sí, 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 es muy motivante encontrarse con gente de varios países que tienen los mismos sueños, tienen empresas que ya llevan años y uno aprende esas experiencias. Genial, bueno, y una invitación a todos nuestros amigos colombianos y demás países que nos ven para que visiten y estén en tus campeonatos. Ah, sí, encantadísimo, ojalá podamos estar por allí. En el mes de abril, abril-mayo, este año vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande, de a poquito vamos creciendo y esperamos contar con ustedes. Pueden seguirnos en Adrenaline, Chile, Ecuador. También tenemos la página del club donde practicamos, Letram, también es la liga de gimnasia donde nosotros estamos. Listo, René, muchas gracias. Chao. Soy Elena Chaparro, soy fisioterapeuta, tengo una especialidad en el área deportiva y en este momento estoy dedicada a entregarle mi profesión al deporte de mi vida. También trabajo con la Selección Colombia, con Selecciones Colombia. Ha sido una noche increíble, un espacio nuevo para compartir momentos, anécdotas, encontrarse con amigos, ver cómo va evolucionando el deporte, el gremio, y realmente son espacios que se prestan para hacer colegaje, networking, acordarse de que ellos se disfrutan. Y bueno, realmente agradecemos a todos los que están ahí por hacer este tipo de espacios y eventos que se repitan, que realmente es muy importante tener la pertenencia del deporte. Muy pendientes de sus redes sociales, toda una cheerleader, fisioterapeuta, rpejista, megaprofesional. Hola, buen día. Estamos en la primera conferencia latinoamericana de entrenadores. Nuestro trabajo aquí es ayudar en las diferentes conferencias, en las diferentes clases y talleres que estamos desarrollando. Nos parece que el evento está muy bien organizado, se adapta como a las necesidades que tenemos también como deportistas y entrenadores. Realmente es como muy gratificante estar en este momento acá. Y pues consideramos que lo mejor del evento es la diversidad de cosas que encontramos, los stands, la diversidad de clases, el aprender de cada una de esas personas, de la experiencia de cada uno, más allá de como deportistas, para pues nuestra formación como futuras entrenadoras. Bueno, y los que se quedan siempre viendo hasta el final de los capítulos de Los Delón son los que saben las verdaderas sorpresas y las cosas chéveres que pasan aquí. Les tenemos un concurso que ustedes no se imaginan. El martes, aquí en Agencia Long, que acá va a aparecer la dirección, los esperamos de 10 a 2 de la tarde. Tenemos un par de tenis Infinity que le pueden quedar un niño o niña entre los 6 y 9 años. No les vamos a decir nada más. Las primeras personas que lleguen acá tienen más posibilidades de que le queden los tenis. A la primera persona que le queden buenos los tenis, pues se los lleva. ¿Listo? Aprovecha esas vacaciones, son tenis chiquiticos más o menos así, pero son para niños. Acá los esperamos, nos pueden saludar, nos tomamos fotos, vamos a tomarles fotos con los tenis y pues ya, ese es el premio para nuestros fans fieles que se quedan viendo el video hasta el final. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Chao. Chao.